El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Un limón picado finamente. 1 cucharada de jengibre rallado en polvo. Un pepino picado finamente. 12 hojas de menta. 8 vasos de agua. A continuación vas a colocar todos los ingredientes en una jarra y durante la noche los vas a dejar mezclar. Al otro día por la mañana vas a colar perfectamente y esa agua la estarás tomando cada que tengas sed durante el día. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador.